El mismo Dalai Lama está bendiciendo su vientre, pues ahí lleva vida. Se trata del hijo que próximamente tendrá con el actor Richard Jere, famoso por la cinta Mujer Bonita, 1990. Fue durante sus vacaciones por los Países Bajos que la pareja se encontró con el hombre de fe, y desde donde compartieron la noticia con el mundo. Un momento muy especial hace solo unos minutos. Obtener bendiciones para que venga nuestro precioso. No podíamos anunciarlo antes de decirle a H.H. Dalai Lama, escribió la empresaria como leyenda de la imagen. Richard Jere y Alejandra Silva llegaron al altar en mayo de este año en Nueva York. Él tiene 69 años de edad y ella 35. Anteriormente, Jere estuvo casado con Cindy Crawford, de 1991 a 1995, y con Kerry Lowell, de 2002 a 2016, con quien tuvo un hijo. Más noticias en MSN Richard Jere. Enamorado de una gallega 34 años más joven. Celebridades que tuvieron hijos después de los 40 años. Diapositiva 1 de 40 y una anterior. Siguiente pantalla completa 1.41. Diapositivas copyright. Alessandro Garofalo. Barra Files. Barra Reuters. Janet Jackson. El 3 de enero de 2017. La cantante, Janet Jackson dio a luz a su primera la edad de 50 años. Confirmó su representante a la revista People. Jackson se casó con el hombre de negocios Wilson Malman en 2012, y confirmó su embarazo en octubre de 2016. 2.41. Diapositivas copyright. Nils Jorgensen. Barra Rex. Barra Sutterstock. Jerry Halliwell. La integrante de la Spice Girl está esperando a los 44 años a su primer hijo con Christian Horner, el jefe de la escudería Red Bull. La pareja se comprometió el 15 de mayo de 2015, en Bedford City, Inglaterra, Reino Unido. Halliwell ya tiene una hija llamada Bluebell Madonna de su relación anterior con el guionista Sasa Yerbasi. 3.41. Diapositivas copyright. François Durant Barragetti. Images. Salma Yek. La actriz de Hollywood tenía 41 años cuando dio a luz a su hija Valentina Paloma Pinault con su esposo francés François Andy Pinault. 4.41. Diapositivas copyright. Jamie McCarthy. Barragetti. Images. Julianne Moore. La actriz ganadora de un Oscar. Y su esposo Barclayundi recibieron a su segundo hijo Lee cuando Moore tenía 41 años. La pareja también tiene un hijo llamado Caleb. 5.41. Diapositivas copyright. John Searer barra Invision for Gavacadabra. LLC. Barra Apey. Mijisayo Berry a los 47 años. Berry tuvo a su segundo hijo, un niño llamado Meisio, con su ex marido Olivier Martínez. La actriz tenía 41 años cuando dio a luz a su primer hijo, Nala, foto, con el ex socio Gabriel Obrie. 6.41. Diapositivas copyright. Richard Brian Barra News con barra Reuter Nicole Kidman. Kidman dio a luz a su primera hija biológica, la hija Sandra y Rose. A la edad de 41 años, Kidman y su marido Keith Urban dio la bienvenida a otra hija, Faith Margaret, a través un vientre alquilado en 2012. 7.41. Diapositivas copyright. Foto barra Mattel. Diane Bondoret Mira Sorbino. Sorbino dio a luz a su hijo Holden a la edad de 41 años y a su hija Lucía. Foto. A los 44 años, sus otros dos hijos son Johnny Christopher King y Matea Ángel. 8.41. Diapositivas copyright. Getty Images. Marcia Cross. La estrella de Desperado. Oseú y vestuva dos niñas gemelas, Eden, Foto, y Savannah. Justo antes de cumplir los 45 años con su esposo Tom Mahoney. 9.41. Diapositivas copyright. Case to Neuza suma barra Rex. Madonna la chica material dio a luz a su hijo Rocco, Foto, con su ex marido Guri Chi, solo unos días antes de su cumpleaños 42. Su hija Lourdes nació cuando Madonna tenía 38 años. Adoptó dos hijos más a la edad de 49 y 50 años, David y Mercy. 10.41. Diapositivas copyright. Paul Ife Medier barra Disneyland. Viajet Images. Gwen Stefani a la edad de 44 años. Gwen Stefani dio la bienvenida a su hijo Apolo en 2014. Ella y su ex marido, Gavin Ross Daly, también son padres de Kingston, izquierda, y suma, derecha, a quien dio a luz en sus tirties. 11.41. Diapositivas copyright. Jordan Straub barra Invision barra Apekel y Preston. La esposa de John Travolta tuvo a un niño llamado Ben a la edad de 48 años. No considere los riesgos, confesó al USA Today. El recién nacido fue el tercer hijo de la pareja después de su hija ella y su hijo Jet, que murió trágicamente en 2009. 12.41. Diapositivas copyright. Omar Vega barra Invision barra APGN Davis a la edad de 46 años. Davis dio a luz a su hija Elise con su esposo Reza Harai. La actriz de The Long Kiss Goodnight, y su esposa decidió volver a hacerlo dos años más tarde, al tener dos gemelos, Kian y Kailis. 13.41. Diapositivas copyright. Animo los Sock barra Invision for the Television Academy barra APGN Davis a la edad de 42 años, con su esposo David Benioff. La pareja también tuvo a dos hijas, Francis y Molly. 14.41. Diapositivas copyright. Max Sales barra Invision for Huggies barra APGN Davis. Rachel Zoe la diseñadora de moda estadounidense tenía 42 años cuando reveló que estaba esperando a su segundo hijo con su marido Roger Berman en su sitio, The Zoe Report. Antes de dirigirnos al caos de la temporada de moda, queríamos tomar un momento para confirmar oficialmente que estamos esperando otro niño. Estamos más que emocionados por Skiller, en la foto, para que nos enamoremos de nuevo. Nos sentimos increíblemente bendecidos. Soe dio a luz en diciembre de 2013, y nombró al pequeño Kailis Jagger Berman. 15.41. Diapositivas copyright. David M. de net barra Getty Images Jerry Hall a los 41 años. La ex esposa de Mick Jagger dio a luz a su cuarto hijo, Gabriel Luke. Sus otros tres hijos con la cantante son, Georgia May, Foto, Elizabeth C. James, 1641. Diapositivas copyright. Max Sales barra Invision barra AP Mary Stuart Masterson. Masterson se convirtió en madre por primera vez a la edad de 43 años. Luego tuvo gemelos a los 45 años, y dio a luz a su cuarto hijo a la edad de 46 años con su marido, el actor Jeremy Davidson. 17.41. Diapositivas copyright. Todd Williamson barra Invision Fortnorts barra AP Mary Gis Mollie Ringwald. Mollie Ringwald tenía 41 años cuando dio a luz a los gemelos romanes tilianos de Adel Georgiana. Compaño Gianopoulos. Tuvo su primera hija, Matilda Ereni, a la edad de 35 años. 18.41. Diapositivas copyright. Steve Marcus barra News con barra Reuters. El indio en la cantante canadiense tenía 42 años cuando dio a luz a gemelos, Eddie Nelson, Foto, con su esposo René Angeli. 19.41. Diapositivas copyright. Gilbert Carrasquillo barra Film Magic barra Getty Im y Jason Edveningen dio a luz a su hijo más joven, ella, a la edad de 42 años con su esposo Warren Beatty. También tiene otros tres hijos, Steven Beatty, Isabel Beatty y Benjamin Beatty. 20.41. Diapositivas copyright. Copyright AP foto barra Matt Sales Kimba Singer. La ex chica bondió a luz a la hija Irlanda Eliese con su ex marido Alec Baldwin a la edad de 41 años. 21.41. Diapositivas copyright. Rex Features ni along el icono pop ni adió la bienvenida a su segundo hijo, un bebé llamado Kes, a la edad de 41 años con Nimu Doca. También tiene otro hijo, Masa Isibago Dorsey 2, Foto, de una relación anterior. 22.41. Copyright David Livingston barra Getty Images Marcia Gay Arden Arden tenía 44 años cuando dio a luz a los gemelos Hudson y Julita D con su ex marido Tadda Euscheel. Su primera hija, Eulala Grace, derecha, nació cuando Arden tenía 39 años. 23.41. Diapositivas copyright. Getty Images Entertainment. Iman la ex supermodelo dio a luz a su hija Alejandra a la edad de 45 años con su difunto marido David Bowie. Iman también tiene una hija mayor, Zuleka, de su matrimonio anterior con la estrella de Baloncesto Spencer E. Wood. 24.41. Diapositivas copyright. Getty Images Mariah Carey Mariah Carey tuvo a los gemelos Monroe, izquierda, y Moroccan en 2011 a los 41 años con su ex marido Nick Cannon. 25.41. Diapositivas copyright. Andy Cropa barra Invision barra Apeuma Surman después de la crianza de dos hijos con su ex marido Ethan Hack, Maya, derecha, y Levon. La actriz de Kill Bill dio la bienvenida a su tercera hija, Rosaline, a la edad de 42 años con su novio Arpad Busson. 26.41. Diapositivas copyright. Lucas Jackson barra News con barra Reuters Helen Hunt. Helen Hunt se convirtió en madre apenas un mes antes de cumplir 41 años dando a luz a su hija McKenna Lay y Gordon Carnahan, con su novio Matthew Carnahan. 27.41. Diapositivas copyright. Apefoto barra Matt Sales Serintiega y supermodelo tuvo su primer hijo, Zach, a la edad de 44 años con su ex marido Anson y Peck. Más tarde tuvo dos hijos gemelos, Jayden y Theo, con su expareja Rod Stricker. 28.41. Diapositivas copyright. Societet Press Jennifer Connelly. La actriz de Darkwater dio la bienvenida a la hija Agnes Larca a la edad de 40 años con su esposo Paul Bettany. El bebé se unió a los hermanos grandes Kai y Stellan. 29.41. Diapositivas copyright. Mario Anzuen y barra News con barra Reuters. Tandy Newton. La actriz de The Misson, Impossible 2 dio a luz a su tercer hijo, llamado Booker, a la edad de 41 años con su marido Will Parker. El recién nacido se unió a los dos hijos de la pareja, Ripley y Nico. 30.41. Diapositivas copyright. Sonia Rechia Barragetti y Emil Giseva Méndez. La actriz de Hit Yo a luz a su primer hijo, Esmeralda Amada Gosling. A la edad de 40 años con el actor Ryan Gosling. A los 42 años tuvo a su segunda hija, Amada Lee, el 29 de abril de 2016. 31.41. Diapositivas copyright. Evan Agostini y barra Getty y Emil Giseva. Susan Sarandon Sarandon dio a luz a Jack Henry, izquierda, y Miles Guthrie a los 45 años con su entonces socio Tim Robbins. Antes tuvo a su primer hijo, Eva Murray, a la edad de 39 años con Franco Amurri. 32.41. Diapositivas copyright. Sonia Moskowitz barra Getty y Emil Giseva. Duhoure Magazine. Bruxil. La actriz tuvo a su hija Grier. Foto. A la edad de 41 años con su esposo Chris Enki. La pareja tuvo su primera hija Rowan Francis cuando Giseva tenía 37 años. 33.41. Diapositivas copyright. Getty y Emil Giseva. Meryl Streep. Meryl Streep. Y su esposo Don Gummer dieron la bienvenida a su cuarto hijo, Luisa Jacobson Gummer. Foto. Justo antes de cumplir los 42 años. Los otros tres hijos son, Henry, nacido en 1979, Mami, 1983, y Grace, nacida en 1986. 34.41. Diapositivas copyright. Que worked. Hansesian barra Getty y Emil Gistina Faye. La estrella de 30 Rock dio a luz a su hija Penelope a la edad de 41 años, con su esposo Jeffrey Mann. La pareja también tiene otra hija, Liz. Foto. 35.41. Diapositivas copyright. A la edad de 40 años con Liev Schreiber. Watts tiene otro hijo, Alexander, derecha, con el actor. 37.41. Diapositivas copyright. Write up. Foto barra Walt Disney World. Garzbon, o Christy Brinkley. El ex modelo dio a luz a su hijo Jack Taubman, izquierda, cuando tenía 41 años. Después tuvo a su hija Sailor Brinkley. Cook a la edad de 44 años. 38.41. Diapositivas copyright. Tracer Harrison barra Getty y Emil Gistina Faye Rudolf. Maya Rudolf tuvo a su cuarto hijo a los 41 años con Paul Thomas Anderson. Además son padres de otros tres hijos, Pearl, Lucy y Jack. 39.41. Diapositivas copyright. Kevork, Hansesian barra News con barra Reuters Beberley. Diangelo a la edad de 49 años. Diangelo dio a luz a los gemelos. Antonio Livia Pacino, con su expareja Al Pacino. 40.41. Diapositivas copyright. Gmail barra Bey barra Rex. Featurez Hannes Seymour. La actriz británica estadounidense Hannes Seymour. Tuve dos hijos gemelos a los 44 años. John Stacy Keach, izquierda, y Christopher Stephen Keach, con James Keach. 41.41. Diapositivas copyright. Matt Sales barra Invision barra APM. Matt Thompson. La actriz de Sense and Sensibility dio a luz a su hija Gaia Romy G. Wise a la edad de 40 años con el actor Greg Wise. 41.41. Diapositivas. La actriz de Sense and Sensibility dio a luz a su hija Gaia Romy G. Wise a la edad de 40 años. ¡Gracias!